Que me parece que la declaración de... Primero que hablan de lo que no conocen, ¿no? ¿Qué saben ellos? ¿Qué es lo que hemos arreglado y lo que hemos dejado de arreglar? Yo estoy pensando en cuáles son los beneficios para el municipio. Me parece que son declaraciones no positivas por parte de Cobos. Pero bueno, cada cual tiene el derecho de hacer las declaraciones que mejor le parezca. Ellos hacen... Por ahí miran la política recorriendo el país en campaña. Y la verdad que yo estoy priorizando ninguna campaña. Sino fundamentalmente poniendo en valor mi trabajo de todos los días en la ciudad de Río Cuarto. Y ese es el sentido con el que yo pienso y tomo las decisiones que creo tengo que tomar. Así que la verdad que pienso que han sido declaraciones no positivas. Hoy en día, ¿está más cerca de Sáenz que de Cobos? ¿Cómo? ¿Está más cerca de Sáenz que de Cobos? La verdad que... ¿O ninguno de los dos lo seducen? No, yo lo que... Me parece que esto recién está comenzando en una construcción que debe ser mucho más amplia. A mí no me seducen los hombres. A mí me seducen en definitiva cuáles son las políticas y cuál es el proyecto que se va a poner en consideración. Y bueno, me parece que para eso falta rato. Y para nosotros también hoy, vuelvo a decir, la única prioridad existente, al menos para mí, es la de intentar todos los días hacer lo mejor posible. Y además hay una situación general que no permite que andemos haciendo campaña. Por lo menos los que tenemos responsabilidad de gobernar. Porque la verdad que son tiempos complicados. Y ojalá me equivoque, pero me da la sensación de que inclusive se van a complejizar aún más. Ojalá, vuelvo a decir, que me equivoque. Pero mi cabeza solo está pensando en cómo poder hacer mejor las cosas en Río Cuarto. ¿Cree que este acercamiento con Macri va a generar ruptura en el radicalismo? Creo que este acercamiento con Macri tiene un objetivo que ya venimos cumpliendo. Que tiene que ver con buscar y encontrar mejores posibilidades para la ciudad de Río Cuarto y para el municipio a partir de lo que es el convenio con el Banco Ciudad. Yo digo, todos los que critican este acercamiento o esta búsqueda que estamos haciendo, ¿por qué no se acercan y nos traen alguna opción que sea mejor? Sí, mejor. Entonces seguramente nosotros la vamos a evaluar, porque lo que estamos pensando es en cómo mejorar las condiciones de Río Cuarto. ¿Se puede pensar en algo? ¿Qué opina usted? ¿Macri tiene que sumarse al UNED? A mí me parece que lo que hay que hacer es abrir la posibilidad de discusión para la conformación de un espacio común entre todos quienes creemos que hay que construir una alternativa al actual modelo de gestión. A mí me parece que lo que hay que hacer es abrir la posibilidad de discusión. A mí me parece que lo que hay que hacer es abrir la posibilidad de discusión.